Música Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a DS Naturaleza de Cerca. Música Lamentablemente la sequía pegó muy fuerte en gran parte del país, como pueden ver en este lugar también, estoy en un canal llamado Canal 11, dentro del Partido de las Flores, provincia de Buenos Aires. En estas condiciones decidí venir para ver con qué me puedo llegar a encontrar, tal vez resto de fauna o fauna. Así que bueno, acompáñenme y vamos a ver qué es lo que pasa. Música Lo primero que encuentro es una gran cantidad de pequeñas ostras dispersadas por todo el canal. Como pueden ver son muchas, algunas parecen bastante viejas, pero lo que más llama la atención son estas ostras de agua dulce que a comparación de las otras son de gran tamaño. Música ¿Sabías que en el centro de la provincia de Buenos Aires hay cangrejos? Estos se llaman Pancora y pertenecen al género Aegla. Bueno, como pueden ver estoy encontrando ejemplares por todo el canal, lamentablemente todos los estoy encontrando muertos, así que bueno, voy a seguir recorriendo el canal para ver si encuentro alguno vivo. Acá hay más en el agua, también muertos, seguramente la sequía tuvo mucho que ver con esto. Música Sigo buscando un rato más y finalmente, después de un tiempo, encuentro el primer cangrejo vivo. Es un cangrejo pequeño, le falta una de las pinzas. Bueno, como pueden ver, se mueve igual que cualquier otro cangrejo de costado. Bueno, mientras vemos imágenes de este crustáceo, les voy a contar algunas cosas de esta especie. Habita en aguas dulces del centro sur de América del Sur. No existe en otros continentes. Este cangrejo se encuentra en el fondo de arroyos, ríos y lagunas. Está activo y se alimenta en horas del atardecer y la noche. Durante el día se esconde debajo de las piedras. Son omnívoros y es una especie generalista y oportunista. No se conoce su categoría de conservación en Argentina. Lo cierto es que en algunos lugares su población está disminuyendo. Y por ejemplo en Brasil, su categoría actual es vulnerable. Si te gusta el contenido del canal, no dejes de suscribirte y de darle like a este video. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!